Bueno, este es el mayor pantillazo azul de la historia. Mira, el pantillazo azul es tan grande... Espera, ya lo sé en este. No, no, sí que se ve, sí que se ve. ¿Tú alguna vez habías visto un pantillazo azul tan grande? No. ¿No? Es estilo... No, no, sí se ve entero. No, no, pero ¿tú de qué tamaño dirías que ese es el pantillazo azul de la muerte? Es tan grande que no cabe. No sé, es de 3 metros y medio. ¿Por atrás seguirá el pantillazo azul? ¿Tú qué opinas? ¿Estás grabando? Sí. A ver, vamos a ver si hay pantillazo azul también por detrás. No, no, no hay, ¿no? Sí.